Música Retra aquí la historia tan como me sucedió Con mi propia gente empezando A lo vivo donde con su risa me abandonaran Para siempre he de buscar Un nuevo futuro en nuestro lugar Música Tantas veces por el banco para poder conseguir Los favores y hacer poder A los amigos que hoy fingen ser Soy un extraño en mi ciudad Donde no quieren escuchar Soy un extraño en mi ciudad Donde mi suerte jugará Música Dentro de mí Dentro de mí Un sentimiento llorar Cuando un amigo me cuenta querido Música Maldita sea la envidia Que destruyó La amistad Que había Entre los dos Música El tiempo he perdido No hay vuelta atrás Música 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 ¿Dónde no quieren escuchar su amor y un extraño en mi ciudad? ¿Dónde mi suerte jugará? Todo cabrón, ya estamos aquí, nuestro trabajo logró sonreír El tiempo ha puesto todo en su lugar y nuestro esfuerzo quieren conquistar ¿Qué extraño en mi ciudad? El tiempo ha puesto todo en su lugar y nuestro esfuerzo quieren conquistar